¡Ey! Y no te equivoques ¡Scovich! Cuentan que yo he fracasado, que se me acabó el vigor Que alguien llegó y me quitó mi única pasión Pero esto no ha terminado, voy a volver a empezar Con más vigor en la sangre crazy voy a regresar Con mi ritmo bailarás y así te voy a conquistar No sabes, como yo no hay otro igual que te haga disfrutar Que sientas un orgasmo musical, no sabes, soy tuyo nada más Oye crazy, no llores, no más acuérdese Gracias le doy a mi gente por ese apoyo moral Que me brindó su cariño y su mano me da Pero esto no ha terminado, voy a volver a empezar Con más vigor en la sangre voy a regresar Con mi ritmo bailarás y así te voy a conquistar No sabes, como yo no hay otro igual que te haga disfrutar Que sientas un orgasmo musical, no sabes, soy tuyo nada más No te equivoques Dicen que no me levanto, que es duro perder Pero soy hombre de metas, les demostraré Juro que no hay otro igual que te haga disfrutar Con más vigor en la sangre crazy voy a regresar Con mi ritmo bailarás y así te voy a conquistar No sabes, como yo no hay otro igual que te haga disfrutar Que sientas un orgasmo musical, no sabes, soy tuyo nada más Con mi ritmo bailarás y así te voy a conquistar No sabes, como yo no hay otro igual que te haga disfrutar Que sientas un orgasmo musical, no sabes, soy tuyo nada más Vaya, y con Wich en la batalla